Mi Negra Bailala, bailala Cuando yo bailo en la cumbia me olvido de la pena Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Porque tiene sabrosura, la cumbia barulera Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Mi Negra Mi Negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi Negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailamos en el drama, prendiendo cuatro velas Bailala, bailala 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 Bailala, bailala